¿Qué es la concentración en la Puerta del Sol? No están haciendo ningún caso y ahora lo último ya es los presupuestos generales del Estado, pues no hay ningún dinero para ni la prevención ni todo lo que abarca la violencia machista, incluso toda la protección a los niños que ya sabemos lo que está pasando con ellos y pedimos 120.000 euros para que se doten. Digo 120 millones de euros, menos mal. Uy, es que eso, 120 millones de euros que los pedimos para que en los presupuestos se contemple tanto para igualdad como para la violencia machista. ¿Se tardó a nivel de todo el país? Eso fue una iniciativa de Valencia donde está yo creo casi toda y bueno se ha ido extendiendo todo el país y lo que se decía era que teníamos que hacer un encierro en los ayuntamientos como sitio representativo de toda la ciudadanía. Entonces, bueno, pues nosotras lo hemos hecho aquí en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de Jaén han tenido problemas y no les dejan entrar a concentrarse, a ocupar el ayuntamiento durante un tiempo. Y bueno, y bueno, y algunas están teniendo problemas pero somos totalmente solidarias con ellas y esta tarde en Jaén habrá una manifestación, una concentración para que todas las que nos hayamos, bueno, pues concentrado y ocupado toda esta mañana y este día, pues nos juntemos allí y a ver los que vamos. Había más personas aquí y la idea era señalar y reivindicar ese espacio, ¿no? De concentración, pero esperemos que a las 8 de la tarde en Jaén, desde las distintas localidades de la provincia, pues pueda ser un número mayoritario, ¿no? Teníamos que buscar un sitio para todas. ¿Desde aquí desde Linares? Desde aquí desde Linares, pues iremos el número, el mayor número posible de mujeres que puedan asistir. Y vamos yo como mis compañeras aquí sumando y reivindicando eso, los 120 millones para lo que es los presupuestos de Estado. ¿Vaya y directo a la verga? Hombre, por supuesto. El día tenía que ser este porque esta semana es cuando se aprueban los presupuestos, por lo tanto no se podía aplazar más esa concentración. Hay 8.000 ayuntamientos que esperemos que haya un buen número de personas encerradas buscando este pacto necesario y fundamental para las mujeres.